Gana más quien no necesita nada y logra inspirar respeto. Erasmo, la educación del príncipe cristiano. Hola, avancemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y su singular escudero. El capítulo 44 se abre con una paradoja metatextual increíble. Habiendo confiado en una estructura de muñecas rusas formada por los múltiples marcos de sus múltiples narradores a lo largo de la novela, Cervantes va más allá con su innovación tal y como hace con otras tantas convenciones narrativas. Aquí se nos comunica que algunos lectores dicen que en el propio original de esta historia, al comienzo de este capítulo uno lee que el traductor no fue fiel al texto de Cideamete, ya que tradujo incorrectamente la queja del autor moro en contra de sí mismo en lo referente al tema sobre el que ha elegido escribir. Pensad sobre esto. ¿Cómo podríamos llegar a tomarnos esto seriamente o incluso llegar siquiera a entenderlo? ¿Cómo puede establecer el texto original que su propia traducción es errónea? Para hacer las cosas más complicadas aún, nuestro narrador explica que lo que algunos han dicho que el texto original estableció tampoco fue traducido adecuadamente por el narrador original. ¡Vaya lío! ¿Sabías que la mayoría de los estudiantes inscritos a este curso han leído hasta ahora 95 capítulos de la mejor novela de todos los tiempos? ¿Y tú, cuántos has leído? Como en alguna otra parte de la segunda parte, este alucinante constructo narrativo coincide con la furiosa respuesta de Cervantes al hecho de que ciertos lectores de la primera parte habían puesto ciertas objeciones a algunos aspectos de su texto. Cidiamente se queja de que los usos de la narrativa convencional le prohíben utilizar digresiones y episodios más graves y más entretenidos. Siente que está limitado a escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas. Lleva a un trabajo incomfortable y va más allá, señalando que ha intentado evitar este problema en la primera parte incluyendo los cuentos interpolados del Curioso Impertinente y del Capitán Cautivo. Entonces, se queja de que muchos lectores ignoraron estas novelas debido al incordio o la prisa, perdiéndose de este modo la gala y artificio que en sí contienen. Finalmente, Cidiamente presume de que como él tiene la habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo, los lectores no deberían subestimar su trabajo. Es más, deberían, irónicamente, alabarlo no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. Detrás de este chiste, Cervantes nos está diciendo que deberíamos prestar atención ya que su texto es más sutil y sofisticado de lo que aparenta. Misión Quijotesca ¿Qué descubrimos al principio del capítulo cuarenta y cuatro de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha? A. La traducción del texto original tiene errores. B. La corrupción de los gobernantes es inevitable. C. No existe Papá Noel. Respuesta correcta. A. La traducción del texto original tiene errores. Así que el duque y la duquesa mandan a Sancho a su isla, asignándole a su propio mayordomo como guía. Nótese que podemos dudar de que esto sea una isla. Enviaron a Sancho con mucho acompañamiento al lugar que para él había de ser insula. Subrayando el punto decididamente sobre prestar atención, nuestro gobernador percibe algo. B. Así como Sancho vio al tal mayordomo, se le figuró en su rostro el mismo de la Trifaldi. B. Cuando se lo señala a Don Quijote, el hidalgo no solo rechaza la posibilidad, que al serlo implicaría contradicción muy grande, también rechaza el esfuerzo de Sancho en descifrar la realidad. No es tiempo ahora de hacer estas averiguaciones, que sería entrarnos en intricados laberintos. Don Quijote incluso parafrasea al Padre Nuestro. Es menester rogar a nuestro Señor muy de veras que nos libre a los dos de malos hechiceros y de malos encantadores. B. Nótese también cómo Sancho y Don Quijote cambian lingüísticamente de lugares. El escudero gobernador dice que estará vigilante a ver si descubre otra señal que confirme o desfaga mi sospecha, usando la F medieval, mientras que el hidalgo opta por la H moderna. Así lo has de hacer, Sancho. Eso es todo por ahora. Entérate de lo que sucederá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fascinante historia. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!